El libro de Filipenses, capítulo 2 En realidad esta Biblia es en inglés y como que no me llevo muy bien en inglés Pero Filipenses 2, 11 dice No que lo haya alcanzado todo Prosigo a la meta A la soberana vocación que es Cristo Jesús Pero prosigo a la meta Yo creo que esto es conocido para cada uno de ustedes La Biblia dice que nosotros corremos de una manera que obtengamos un premio Yo creo que todos ustedes luchan por un premio Yo creo que todos ustedes para poder obtener un premio Primero tienen una idea, tienen una meta para llegar hacia allá La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios, como cristianos Corremos por un premio que no es físico, que no es terrenal El camino de Dios es para todos los hombres Para jóvenes, niños y adultos La palabra de Dios recomienda Que la palabra de Dios se puede hacer aún más efectiva Por el vigor y la fuerza que se tiene en la juventud Pablo mismo le escribe a Timoteo y le dice No que lo haya alcanzado todo Sino prosigo a la meta Al premio de la soberana vocación Al premio que es nuestra salvación Nosotros ahorita corremos solamente por un premio físico ¿A quién de ustedes no le ilusiona tener una copa Que le recuerda el esfuerzo y la disciplina que tuvo que hacer Para poder llegar a ese estado? Pablo dice Corran de tal manera que la obtengan Muchachos, todos vamos en el camino La palabra del Señor dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Está fijada un camino Está fijada una senda para cada uno de nosotros Nosotros, nosotros a la verdad Tenemos el camino fijado Pero la palabra del Señor nos dice Que debemos de correr por un camino espiritual Debemos de correr por una carrera Y un premio espiritual Ya que el Señor asemeja siempre Hermanos, el premio que el Señor nos va a dar Dijo Pablo, he peleado la buena batalla He acabado la carrera Por lo tanto, me espera la corona de vida Y no tan solamente a mí Sino a todos los que aman su venida Algunos de ustedes probablemente No tengan del todo el conocimiento De lo que es la palabra de Dios Algunos de ustedes probablemente están aquí Solamente por el juego Pero, ¿sabían una cosa? Dios no trabaja con casualidades Hay un propósito para cada uno de ustedes Muchachos, como jóvenes que son Les ilustro esto Porque ustedes Corren por un premio físico El instructor nos estaba diciendo Nuestro hermano Rivera El sábado que entra va a ser el torneo Y todos se van a preparar Para poder estar en ese torneo Para poder correr y llevarse el premio Pero, aparte de ese premio Ustedes como jóvenes Como conocedores de la palabra Algunos de ustedes quizás la conozcan más que otros Pero, todos van a correr por ese premio Pero, en esta tarde yo les invito Para que ustedes Emprendan la carrera Emprendan el camino A poder adquirir Ese premio La corona de la vida La corona de justicia Que Dios nos dará No tan solamente A mí Por predicar la palabra Sino a ustedes También por Abarcar el camino Debemos de buscar El encuentro personal con Dios La Biblia dice Que mientras hay vida Hay oportunidad Ustedes, muchachos Tienen toda una vida por delante Pero es mejor La Biblia misma dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice Con guardar Su palabra ¿Cuántos de ustedes en realidad Conocen la palabra de Dios, muchachos? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos van a alguna iglesia? ¿A cuántos se les ha hablado La palabra de Dios? Yo creo, hermano Que este es un tiempo aceptable La Biblia dice Por tanto, si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón ¿Por qué? Hermanos, porque Muy pronto El Señor vendrá A levantar a todo aquel Que en este mundo Que en esta tierra Ha aceptado Al Señor Jesucristo Yo les voy a pedir En este corto tiempo Que se pongan Sobre sus pies Para muchos Es posible Que no comprendan Muchas cosas Pero yo creo Que con el En el trayecto Y el plan Que se hay Hermanos En este lugar La palabra del Señor Dice que el Señor Está donde están Dos O tres congregados En su nombre Así que Yo les invito En esta tarde Para que ustedes Busquen Ese encuentro Precioso Con Dios Porque Vendrá el momento En que Dios Muchachos Aún en nuestra juventud O en la juventud De ustedes Mejor dicho Dios Dios pedirá cuentas De la juventud De ustedes Yo les voy a pedir Hermanos En esta tarde Que levanten sus manos Y vamos a despedirnos De este lugar Pero nunca De la presencia De Dios Yo les voy a pedir A todos los hermanos A todos los que Hay muchos Aquí hermanos Todos estos jóvenes La mayoría Van a las iglesias Ellos algunos ¿Verdad? Pero les voy a pedir Que levanten sus manos Y vamos A abarcar A todos Aquellos Que Que no Están yendo A alguna iglesia Les invitamos Ahí hay algunos Hermanos Que Que tienen Lugares Donde invitarlos Aquí en el paso Levantemos Nuestras manos Y pidamosle a Dios Que sea Él Quien toque El corazón De cada uno De ustedes Porque parece que no Pero Necesitamos Que Dios dirija Nuestra juventud Nuestra vida Levantemos nuestras manos En el nombre del Señor Dios Y Padre nuestro Desea toda la honra Toda la gloria Y la alabanza Señor Le presento Señor Estos jóvenes Dios mío Que han tenido a bien Señor Venir a escuchar Su palabra Señor Su palabra Es como ríos De agua viva Señor Yo le ruego Padre Santo Que sea usted Padre mío Quien a través De su palabra Señor Hágame ella Señor En los corazones De estos jóvenes Señor Le ruego Que su palabra Señor Jesucristo Haga el trabajo Para lo cual Fue enviada Señor Mire Le presento Estos preciosos jóvenes Mi Señor Jesús Algunos de ellos Con problemas juveniles Y frustraciones Padre mío Yo le ruego Que sea usted Padre Santo Quien tome el control De ellos Quien tome el control De sus personas Que ellos Señor Puedan tener El interés Importante El interés Que usted Le quiere Padre bendito Y santo Para poder Buscar Esa presencia Santa Que puede Invadir Su vida En todos los Aspectos De su vida Señor Yo le ruego Padre mío Que usted Sea con ellos Que los guarde En el hueco De su mano Que pueda Señor Jesucristo Ellos Poder luchar Fuertemente Señor Con esa impotencia Señor Jesús Que muchos de ellos Puedan estar luchando Señor En esta tarde Yo le ruego Padre mío Que los guarde En el hueco De su mano Y los lleve Con bien Padre mío En sus hogares Guarde sus muebles Padre mío Se los ruego En el nombre Precioso Del Señor Jesucristo A usted sea Señor Toda la honra Toda la gloria Y la alabanza Muchachos Estas son mis palabras Dios me los bendiga Dios me los guarde A todos Como dijo Nuestro hermano Rivera Pues cada quien Lleve su silla A su lugar